Bienvenida estimada comunidad de tergalenses y tergalistas a este espacio Muchísimas gracias por estar aquí, deseo de corazón que esta información sea realmente útil El día de hoy vamos a ver la siembra de avena Ojo, en un segundo ciclo en mis campos, que quiere decir que ya pasamos un primer ciclo de primavera a verano Y con época de lluvias todo esto y con un reabonado por supuesto Y al término de este proceso que fue en el 2021 arrancamos con una siembra de invierno sin más abonado Y con muy poca agua que fue como la colita a la salida de la época de lluvias Vamos a sembrar avena que resiste bastante bien las heladas porque en mi clima hay heladas Y bueno, es un doble reto, vamos a ver que tanto puede guardar humedad y sacar adelante estos cultivos Primera vez que intentamos esto y bueno, si quieres ver como lo reaboné en el primer ciclo que fue primavera a verano Que después ya no se le puso, para esto que vas a ver ya no se le puso abonado Aquí te dejo el video para que veas como reabono mis campos Y vamos a ver si realmente funciona en este doble ciclo Y si mantiene la humedad para sacar a flote este cultivo sin, prácticamente con muy poquitita agua Así es que si quieres ver todo el proceso aquí dentro del Terregal de Ray Quédate, porque en esta edición vas a saber si funcionó con el trato de bajo impacto que le damos a nuestros campos Mi nombre es Ray y estás aquí en el Terregal de Ray, vámonos Bueno pues aquí tenemos la parcelita, esta parcelita uno, tenemos dos dentro del Terregal para los que conocen el Terregal, para los que no Aquí tenemos otra, pero aquí todavía se están dando algunos cultivos, no podemos ocupar Pronto ya vamos a desocupar, bueno segundo ciclo, primer año, primera vez Porque no hay agua, recuerden que yo solo siembro temporal Agua de lluvia temporal que llega más o menos, si bien nos va en mayo Finales de mayo, mediades de mayo y se va en octubre Ya en noviembre es difícil que llueva, entonces todavía ahorita estamos a principios de octubre Y por ejemplo hace un momento llovió, está húmedo, entonces la humedad, la verdad que la humedad del campo por la materia orgánica que tiene es increíble Está increíble, increíble como nunca jamás Vean esto, o sea está aguada, está súper aguañosa Así es que la avena sobre todo se puede mantener perfectamente en estas condiciones sin necesidad de volverle a echar agua Y si todavía hay algunas lluvias, pues uff, es el momento ahorita, todavía sol, calor, nada de frío ni heladas Primer labor, estamos retirando todos los cultivos, ya nada más es hierba Estoy empezando a limpiar, a emparejar los surcos, porque había surcos Bien listo, preparado el terreno Ligeramente, pues los surcos ya desvanecidos, no hemos aflojado nada Nada más ha sido el desvanecer los surcos para que esté lo más plano posible Y entonces ahora lo que vamos a hacer, que vamos a arrojar la avena Aquí está, mochila, bueno, morral y literalmente alboleo No tiene ningún otro misterio, es totalmente sencillo esto La densidad sí debe ser más o menos alta A lo que voy, aquí les voy a mostrar en este medio metro cuadrado Al menos así Lo adecuado es aproximadamente un puño por metro cuadrado de tierra Se le pone encima todo y después con el asadón vamos volteando un poquito No volteando, sino revolviendo un poco la superficie para que se meta la vena Bien, todo el grano ya ahí en su lugar, creo que se alcanza a notar perfectamente Y bueno, ahora con el asadón simplemente vamos a remover la tierra lo más que podamos Pisando una sola vez, vamos a empezar de aquí y nos vamos a ir hacia acá Para salir de aquel lado y listo Nada más que hacer que confiar en que el cielo siga regalando un poquito de agua La humedad en el suelo, pues estamos confiados mucho de esa humedad en el suelo Así es que, perfecto No se le mueve mucho, ojo Si quieren que sea con un rastrillo mejor Si, básicamente es nada más los primeros 5 centímetros y acaso No más Correcto, tapado todo Ya está, no hay nada más que hacer No abonamos nada porque todo el abonado que se hace en inicio es suficiente Nada, hasta el siguiente ciclo de primavera-verano Se vuelve a hacer, bueno, lo hacemos antes del ciclo Nuevamente su reabonado Y además con ya 3 años de trabajo, casi 4 Tratando, aportando Sin quedar a la par, sino quedando con ganancia la tierra siempre Pues con mayor razón nos va a hacer ese gran favor Que también necesitamos Y allá agradecimiento a Manuel Que todavía no quiere mostrarse Pero bueno, el agradecimiento también a Manuel Y bueno, pues nuevamente aquí con mi hermano Julio Durán Que nos echó el guante Aquí con la parcelita A tapar la vena Siempre encantado de que él y su familia Vengan, los queremos mucho Y pues les agradecemos también La manita que los echó Julio Estuvo muy bueno ¿Qué te pareció al segundo ciclo? ¿Cómo lo ves? Fíjate que el olor de la tierra ya cambió ¿Cómo lo sentiste el olor? O sea, ¿qué podrías decir del olor? Te lo dije en la mañana Lo olía perfumado Lo olía sabroso Se antojaba Me gana la mordida También el lupa decía lo mismo Que le daban ganas de comérsela ¿Y la estructura? Bueno, te pregunto a ti Porque pues tú eres la persona que No está aquí todos los días Y que pudiera ser más objetivo Yo puedo decir ¿Qué tierra más chula tengo? Uh, está súper hermosa, recuperada ¿Pero tú cómo la notaste? Cambiaba mucho Yo cuando llegamos aquí Todavía era adobe Lo que tenías de tierra Era mucha arena y mucha arcilla ¿No? Sí, y ahora la sientes Metes la mano Huele bien Sabe bien Porque ya Conmí un poco Sí, con unas raícitas Que se echó ahí de chucuyol Así como va Estuvo muy bueno Así me gustó Gracias, Julio Ahora pues continuamos con el video Pasaron seis días de que sembramos No había caído Nada Una gota Estaba un poco angustiado Pero tierra mojada Hay que celebrar Porque La humedad abajo Estaba muy buena Ya rasqué Y vi que había bastante buena humedad Pero pues la parte Es muy superficial No Y muchas semillas Están ahí Pero bueno Con esta lluvia Ya se afianza La germinación No el crecimiento Que eso es lo que vamos a ver Pero bueno Aquí con la felicidad De nuestra tierra Húmeda Bueno pues nos hemos despertado Hoy Con la hermosa noticia Ayer no llovió Antier sí La que les mostré Pero El día de hoy Nos despertamos con la noticia Que está germinando ya todo Es maravilloso ver aquí El agua bendita Que nos cayó Miren Y así se ve todo Digo no se ve todo hasta allá Pero Se nota claramente Que hay germinación Y con estas imágenes Aprovecho A mandar un hermoso saludo A señor Francisco Sus hijos Renato y Lua Allá en Guimamguillo Tabasco Les mando un fuerte abrazo Un gran saludo Bendiciones ¿Qué más podemos pedir? Agradecidos Porque Seguramente Todavía vamos a tener Alguna agüita Y a pesar de Las pasidades que han sido Por el suelo Ha aguantado bien Tiene buena humedad Ha retenido buena humedad Por la materia orgánica Que tiene Y el cuidado Que se le ha dado Y eso nos ha favorecido Que continúe creciendo Sin la necesidad De que tenga agua Tan seguido Así es que vamos a ver Emocionado Con este cultivo Maravilloso Porque miren Nuevamente Parece que va a caer agüita Sería la cuarta agüita Y sería Increíble Maravilloso Vean nada más Ahí el fondo Con los plumeros Con lo verde Con el sol Los árboles al fondo Vean nada más Qué chulada Estoy enamorado Del terregal Así es que bueno Vamos a ver Qué tal Si sí Si hace la profecía O no Vamos a ver Y bueno Pues a tres semanas Del cultivo Vamos a comenzar Unas biofertilizaciones Que normalmente Acostumbro Una o dos veces Por semana Una a lo mejor Con eso tienen Ya tenemos La bomba preparada Les voy a enseñar Qué es Aquí tengo Mi biol Que es una activación Anaeróbica De microorganismos Conquelatos Para todos aquellos Que no sepan De lo que hablo Aquí arriba Les dejo un enlace Y al final Y bueno Pues yo los pongo Al 5% O sea 50 mililitros Por litro de agua Está bastante bien Y le pongo melaza Al 0.5% O 5 mililitros Por litro de agua Así es que bueno Ya combinado Vamos a esperjar Tenemos agüita Miren lo que acabo Encontrar El cielo nos vuelve A bendecir Y estoy aquí En plena lluvia Disfrutando Porque esto es gas puro Para el cultivo Y va muy bonito Y es atípico Además de este año Así es que Agradecido con la vida Esta bendición Bien Sigue lloviendo Estamos ya Casi pisando noviembre Y ayer cayó Una agua maravillosa Así es que Esta me dio La indicación De hacer también Un segundo cultivo Aquí Que ya estarán viendo Pero bueno Vamos a retirar Todo como esté Porque sabemos Que de todas maneras Ya no perdemos nada Y vamos a limpiar Y hacer lo mismo Que hicimos en la otra parcela Para sembrar Pura avenita aquí Pura avenita Vamos a hacerlo Y esperemos no equivocarnos Y si nos equivocamos No importa Porque aprenderemos bastante Vamos Bien listo Terminado Todo el proceso Limpieza Cosecha Deshacer los surcos Emparejar Arrojar el grano Y tapar Todo quedó En menos de Cuatro horas y media De nueve de la mañana A más o menos Una y media de la tarde Eso fue lo que nos tardamos Ya quedó listo Esperando Que la lluvia Nos siga favoreciendo Ayer hubo una muy buena Así es que por eso me animé Porque ya llevamos dos Muy intensas Con el corazón Y con el cariño Que se le pone A esta tierra Y con la bendición Siempre pidiendo permiso Siempre agradeciendo Esta oportunidad Que nos da La tierra La vida El Dios De nuestros corazones De poder influir De poder estar aquí De poder estar en este entorno De poder sembrar Nuestros alimentos De poder trabajar la tierra De poder sentirla Olerla De estar ahí De contemplar De ver la semilla De ver como germina De ver esto verde Es increíble Es un proceso Más allá del solo Recoger el grano Totalmente Lo más nutritivo Creo que es todo lo demás Así es que bueno Vamos a esperar En este segundo ciclo Y a ver que sorpresa Nos tiene preparada Bien Aquí dando un seguimiento Un mes después De haber sembrado Y bueno No hay nada Que decir De la avena Definitivamente Es guerrera La avena Nada de agua La avena Más que lo que ha caído Lo poco que ha caído De agua Ahora ya tenemos Ya un buen rato Sin que haya caído agua Así es que bueno Ahí se mantiene Verde Y siempre fuerte A las heladas Se ven algunos puntillos Por ahí Amarillento Si lo alcanzan a ver ahí De las heladas Que han estado Más o menos De repente Hemos tenido como tres heladas Y se pone un poquito amarilla La punta Pero continúa Todo va viento en popa Y el otro que sembramos Por acá Ahí está Creciendo Le costó más trabajo Porque tuvo mucha menos agua Que la primera Pero se está defendiendo bien Ahí va Ahí va Y todavía le falta crecer bastante Vienen plántulas chiquitas Otras se adelantaron Pero miren Maravilloso Bueno al menos y medio De haber sembrado todo esto Ya está espigando Perdón por la agitación Ya hay espigas Empiezan a tener Grano Poco a poco Sin agua Ahora sí Solo las primeras Nos salvaron Pero ya No hay más Bueno comentando Nada más que Está bastante grande Y ya está espigando Bueno pues ya han pasado Dos meses Casi dos meses y medio Casi Nos estamos pisando Y bueno ya La mayoría de la avena Ya está dando su Su grano Vamos a pasar Y bueno Buena altura En algunos lados Se quedó un poquito Más baja Pero Tenemos buenas plantas De las que vamos a sacar Pues lo más importante ¿No? Grano y paja Pastura Cobertura Ya de entrada Tenemos con una cobertura Verde aquí ¿Sí? Y vamos a obtener Materia seca Biomasa Vamos a obtener Grano Semilla Etcétera Así es que Para hacerla Primera vez Si el primer ciclo No está mal Se puede mejorar Mucho más Por supuesto Vamos a ver Nada más Otra parcela Que pues está Creciendo Aquí la estamos viendo Pues Buen desarrollo ya Sobre todo Aquí donde Suapil Nos da esa sombra Les gusta más Allá un poquito Más bajo Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Han pasado Cuatro meses y medio Terminando el invierno En la recta final Del invierno En el último tercio Y bueno Pues esto ya Aunque se ve muy seco Pero Vean todavía está Mitad seco Mitad verde Parece que Aquí en la imagen Como que Ya está seco Pero no vean Aquí les voy a hacer El acercamiento Mitad seco Mitad verde Lo que pasa es que La mayoría de las vainas Del grano Ya se Ya se secaron Entonces Es el momento De recoger Ya Nuestra avena Vamos a cortarla Porque también Los pájaros Ya se la están comiendo Entonces Bueno Su parte Su tributo Y pues bueno Nada Vamos a recoger Vamos a dejar Que se sigan Secando Porque No por recoger Ya vamos a cosechar El grano Se va a continuar Secando Lo vamos a meter En un remolque Para que continúe Secándose Y ya seco Ya lo estaremos Cosechando Como ustedes Lo van a ver Estoy parado Aquí junto a la avena Justo empezar A cortarla Y podemos ver Hasta donde me llega Estoy yo parado Junto a la avena Aquí Y pues me llega Al hombro La avena Bastante bonita Bastante grande Increíblemente buena Así es que Vamos a recuperar El grano Vamos a hacer Algo atípico Porque intentamos Con la hoz Cortar Toda la Toda la avena Y se viene O sea Pasa esto Se sale Porque está suave El suelo Está suave Gracias a la estructura Que tiene Entonces La hoz No hace este trabajo Entonces lo que vamos a hacer Es ir cortando Solo las espigas Y dejando Todo lo demás Que finalmente Se va a depositar Aquí Y vamos a abonar Este campo Y se quedará Ahí esa paja Descomponiéndose abajo Así es que Solo las espigas Listo pues ya Todo cortado Y lo relevante es Vean la cobertura La autocubertura Que nos hizo favor De producir Para ella Y el sol Ha quedado cubierto En espera Del siguiente reabonado Vamos a reabonar Sobre esta paja Que es lo mismo Que cuando Hacemos el cultivo Primal vera Picamos todo aquí Aquí se queda Y encima Reabonamos Y luego todavía Ponemos otra capa Delgada De rastrojos Para cubrir El estiércol Que ponemos La composte Que ponemos El bocashi Que ponemos Y queda cubierto A los rayos del sol Ayer llovió un poquito Así es que Entonces apenas Si es tiempo De empezar a colocar El estiércol La cobertura Para que se vaya Procesando Con la humedad Que trae O con la poca humedad Que llegara Estos días a caer Ya pasaron Seis meses De que sembramos Nuestra avena Ha estado secando Aquí por un mes Ya La tallamos aquí Para que se vaya Al fondo Del grano Bien listo Aquí terminó El ciclo Con la obtención De nuestra semilla Bueno pues Muchas gracias Estimados Te regalenses Y te regalistas Por haberse quedado Aquí todo el video Esperemos que les haya gustado Y les sirva de algo Bueno si no estás suscrito Muchísimas gracias Activa esto Si no la tienes activada Para que te lleguen Todas las notificaciones Regálame esto Si me lo gané Compártelo acá En tus redes sociales Que me haces un gran favor Si lo crees pertinente Y como siempre digo Cultiva A favor de la vida Como en el te regal Y cosecharás Como nosotros cosechamos Saludable comida Pero si lo haces con amor Siempre Siempre Obtendrás lo mejor ¡Gracias!